Desde el Departamento de Bromatología se brindan servicios como, por ejemplo, analizar las conservas, algo muy típico de nuestra zona. Sí, como es tradición la elaboración de conservas en la casa desde siempre, así que mucha gente lo mantiene de generación en generación, nosotros le ofrecemos a todos los consumidores que traigan sus productos, que traigan una muestra para analizar. De hecho, si inclusive tienen alguna duda en la elaboración, pueden acercarse acá al departamento y le vamos a dar, digamos, la receta o el procedimiento, para poder hacer una conserva que esté segura y apta para consumo. Y analizamos las muestras, también son totalmente gratuitas el análisis para todos aquellos que hagan conservas caseras. Lo mismo, si hay algún producto que tienen y que dudan de usarlo o no, también se lo recibimos a la gente. O sea, en general los invitamos para que vengan acá para hacer consultas o análisis o lo que necesiten, no tenemos ningún problema en hacerles el asesoramiento. ¿Para conservas hay alguna receta especial que sea de base para todos? Sabemos por ahí, bueno, lo que es tomate y demás, hervirlos, todo lo que es la conserva en frasco, ¿no?, para consumir en el invierno. Bueno, en general, lo que aconsejamos, así brevemente, por ejemplo, todo lo que es productos azucarados, las mermeladas, los dulces, son alimentos de bajo riesgo, así que no tendría mucho problema. Sí, nosotros le llamamos los grado brics. En general, la gente que lo hace en su casa tiene el punto gota, que es para saber en el momento justo cuando la mermelada o el dulce está a punto ya para envasar. En eso no sería mucho el riesgo. Lo pueden traer de todas maneras porque el no lograr el punto S o no tener los grados frics suficientes, lo que va a hacer es que en una cantidad de tiempo menor al que ellos pensaban, se le va a empezar a formar hongos o levaduras, ¿no es cierto? Entonces, y lo mismo, bueno, las recomendaciones que le vamos a dar en cuestión del frasco que utilice, aparte del lavado muy profundo, muy bien, que se fijen que no tenga ningún piquete, que la tapa que compren no esté vieja, que la gomita esté fresca, porque si no, el hacer un cierre mal en la conserva va a hacer que entre oxígeno y que se deteriore su producto en corto tiempo. Con respecto al tomate, como sabemos, después de la manipulación genética que se hizo el tomate para que hubiera más pulpa y menos semillas, el sabor es distinto, pero también la acidez es distinta, ya no tiene la acidez baja que tenía antes, entonces se aconseja en el kilo agregarle una cucharada de limón, de jugo de limón o una cucharada de vinagre de manzana para que no se modifique el gusto del tomate. En otro tipo de verduras no lo aconsejamos porque si hay una verdura, por ejemplo el pimiento, que está siempre al riesgo del Clostridium botulinum y la liberación de la toxina en condiciones anaeróbicas que produce el botulismo, no lo aconsejamos porque es una bacteria muy fuerte. Si nosotros hervimos las conservas de vegetales, el Clostridium botulinum se encapsula, entonces es muy resistente al calor y no vamos a lograr matarlo, lo único que vamos a lograr es que se encapsule y cuando tenga otra vez las condiciones vuelva a regenerarse, a crecer produciendo en condiciones anaeróbicas, o sea cuando está envasado el botulismo, la toxina que provoca el botulismo. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? Si quieren hacer pimiento, si quieren hacer algún tipo de escabeche, ya sea de berenjena o de vizcacha, que lo hagan en pequeñas cantidades y lo que vayan a consumir en la semana y que lo tengan en un recipiente, en la heladera, donde por más que esté tapado haya oxígeno, entonces no va a haber esa liberación de toxina. Pensemos que por más que nosotros, suponete, si hacemos un escabeche de vizcacha, o viste que se acostumbra también, por más que nosotros lo estemos hirviendo en vinagre y creamos que está súper ácido, no ocurre así porque a medida que pasa el tiempo se desnaturaliza esa proteína y va alcalinizando el producto, entonces no tenemos ningún tipo de seguridad. Recordanos, Mónica, ¿en qué horarios y qué días se puede venir acá a bromatología? Nosotros trabajamos en realidad en inspecciones desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas, en inspecciones. La parte administrativa está desde las 7 de la mañana hasta las 13. ¿Acá en la municipalidad o en el Palacio? En Planta Baja de la Municipalidad de San Rafael, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable, muchísimas gracias.